Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, segunda de Timoteo 3.1 Más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4.2 Bienvenidos a El Reloj de Dios Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen Hola, bienvenidos a El Reloj de Dios. Iniciamos un nuevo mes. Este es el primer programa de abril. Gracias a todos por estar en sintonía y por informarse de lo que pasa en el mundo, pero sobre todo verlo con ese enfoque bíblico que nos regala la Biblia y nuestro anfitrión principal. Antes de saludarle, saludamos a hermana Leti de Enríquez que hoy sí está con nosotros en los estudios principales. Qué gusto, hermana Leti. Y por supuesto, vamos ahora sí con la voz autorizada para analizar las noticias. Nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, feliz abril. Le deseo lo mejor en este momento. Amén, amén. Gracias, Celsita. Realmente es una bendición seguir conversando de esta temática tan importante, ¿verdad? Bueno, todo el evangelio es importante. La Biblia describe al evangelio en algún momento como el evangelio de la paz. ¿Verdad? El evangelio de la paz. Efesios 2.17 dice que el Señor vino a predicar el evangelio de la paz tanto a los que estaban cercanos como a los que estábamos lejanos, ¿verdad? Y nos acercó por medio de su sangre. Es importante analizar los acontecimientos actuales bajo la lupa, bajo la perspectiva, el prisma de la palabra profética más segura para que nosotros podamos tener una certeza de la línea de tiempo que estamos viviendo y en qué parte de esa línea de tiempo nos ha tocado vivir. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y después venía la Santa Cena y después venía el retiro de escatología, decidí suspenderlo en la forma como hacemos los retiros, ahora que nos reunimos en la iglesia y todo. Pero una de las razones que me dio tranquilidad para poderlo suspender es precisamente este programa. Claro. ¿Por qué razón? Porque aquí, semana tras semana, estamos, no importa dónde estemos, estamos analizando la escatología. La escatología es una palabra que quiere decir estudio de las cosas del final, por decirlo así, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado analizando y entonces me dio la tranquilidad de decir, bueno, lo voy a suspender, lo voy a poner más adelante. Pero yo había elegido la fecha del 8 de abril para hacer este retiro, precisamente por todo el contenido escatológico impresionante que se mira, sobre todo en el cosmos, que se avecina. Es complicado no mencionarlo si es que estamos analizando esto, la pronta venida del Señor, el arrebatamiento, la gran tribulación, la manifestación del anticristo, la construcción del tercer templo, que son cosas que se miraban antes casi como un mito, ¿verdad? O como ciencia ficción cristiana, ¿verdad? Los buscadores del arca perdida con Indiana Jones y cosas así, ¿verdad? Pero ahora nosotros nos damos cuenta que lo tenemos encima. Entonces, este mes de abril es súper, súper, súper importante en la escatología y en el reloj de Dios, no este, no este, sino que en el reloj de Dios, que marca los calendarios y en la, en el calendario judío, parecería que estamos en el mes primero que el Señor le dijo a ellos, ¿verdad? Que les dijo, este mes será el principio de los meses, de los años, el mes de Nisan, Aviv y todos ellos empezaron a, a, a darse. Y, impresionante por todo lo que se nos explican, ¿verdad? Los estudiosos, los que son detallistas, que este es un año que para nosotros es un año bisiesto en el mundo occidental, que manejamos el calendario gregoriano, pero los israelitas le llaman a este un año preñado, ¿verdad? Llaman a este un año preñado, para nosotros la palabra preñado, pues, significa que está embarazado, ¿verdad? Pero se le dice así porque para ajustar el calendario, ellos tienen 12 meses en cada año, 12 meses, pero llega un año, cada determinado número de años, que tienen que poner un mes extra para, para llegar y ajustar el calendario perfecto, ¿verdad? Con el cual nos medimos con el sol y la luna. Este es un año preñado. Entonces, cada vez que hay un año preñado también en Israel, hay cosas muy, muy, muy importantes. A propósito de Israel, Apóstol, no podríamos dejar ese tema, ya que la semana pasada lo tratamos muchísimo, y aún así, Israel todas las semanas ha ido dando noticias, entre ellas, un ataque que se genera, más adelante les vamos a presentar las noticias, en contra de Irán, un consulado de Irán en Siria, y esto nuevamente es una declaratoria de guerra que alarma a muchos. Pero dentro de Israel también hay conflictos y protestas, es decir, Benjamín Netanyahu tiene que tomar decisiones importantes, y podríamos hacer un breve resumen de cuál es la perspectiva que usted tiene respecto a las noticias más recientes de Israel. Sí. Bueno, como decíamos la semana pasada, Israel está batallando ahorita contra incluso una división interna. Y mencionábamos, yo por lo menos mencionaba que no comprendía totalmente la forma de gobierno de Israel, como no comprendía la forma de elección, me recuerdo que lo mencioné, de Estados Unidos, que al final de cuentas parecería que no es el pueblo el que vota y elige, sino que los votos electorales que están diseminados en diferentes estados, cosas que nunca lo he entendido, pero no hay problema porque no es de gran relevancia realmente para lo que estamos hablando, para otras cosas quizás sí. Entonces, en el caso de Israel, ellos tienen un presidente, pero también tienen un primer ministro. Y ahí ya se mira una pequeña división, puesto que el presidente dice que está de acuerdo con las políticas, expresiones y que sean hasta represiones de Estados Unidos, le ha estado hace, ¿verdad? Que están trabajando en la mano, mientras que Benjamin Netanyahu dice que no. Y parecería ser que él es el que tiene el control y el poder. Y ahí que dijo que no al alto de fuego, aunque a veces la noticia es muy ambigua, porque dice que a veces dijo que sí, pero tienen más de 130 rehenes que todavía no ha devuelto el grupo terrorista. Y ellos, cada soldado del SIDA, cada soldado que lo envían a la guerra esta moderna, tú sabes que ellos siempre tienen un pensamiento que le trasladan a sus soldados, porque Israel casi siempre ha estado en guerra, como las grandes naciones de Estados Unidos. Yo no recuerdo un año que no haya estado en guerra. Por lo menos apoyándolo de alguna manera. No apoyándolo directamente en diferentes lugares. Siempre, siempre, siempre. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto quién está en guerra? Bueno, de hecho, acaban ellos de estar metiéndose en Ucrania, de alguna manera están en esa guerra, ¿verdad? Y se han abierto muchos otros frentes. Pero lo que yo quería traer a colación es que cuando Israel... Se dice que cuando Israel está entrenando a sus soldados, se los lleva a Masada. Masada es un bastión que es un icónico, porque incluso todos los turistas van a Masada. O una buena parte de los turistas van a Masada para ver aquella fortaleza que hizo aquel gran arquitecto, que también era rey, ¿verdad? Y que logró subir de una manera impresionante agua. Muchísimos metros para tener... Para poderse mantener no sé cuántos años sin bajar de esa fortaleza. Y ahí hubo una rebelión. Y hubo más de 900 soldados israelitas que se rebelaron contra los romanos. Y no pudieron conquistar Masada hasta que hicieron una plataforma sobre la sangre, sudor, lágrimas y huesos de prisioneros israelitas. Que habían agarrado a Israel y entonces a ellos los esclavizaron para que hicieran la plataforma. Entonces, cuando los israelitas rebeldes miraban que eran sus compatriotas, no los azateaban, no los mataban hasta que se logró hacer eso, ¿verdad? Entonces, cuando ya los romanos iban a entrar, los israelitas llegaron a una... Incluso hasta han hecho películas de esto, el citaba, que se llama Masada. Entonces, ellos hicieron un sorteo porque como la religión judía prohíbe el suicidio. Entonces, dijeron, iban a encontrar 10 que mataran a otros 10, por decirlo. Y calculándolo más o menos en mil, ¿verdad? Entonces, 10 iban a matar a 10. Y entonces solo queda un grupo de 10. Después iban a hacer un sorteo, le iban a tirar y uno solo iba a matar a los restantes y después se iba a suicidar él. Es decir, solo un suicidio y las demás muertes. Pero era un suicidio masivo. Cuando los romanos entraron y vieron aquello, se impresionaron mucho. Se dice que el ejército israelita lleva a sus soldados jóvenes ahí. Les cuenta la historia y dicen, nunca más Masada. La próxima vez que nos toque morir, vamos a tener que hacerlo como lo hizo Sansón. Muera yo con los filisteos. Así que la próxima vez vamos a jalar las dos columnas de la tierra y nos morimos todos. Se dice que eso es lo que hace. Ok, bueno. Yo nunca he estado ahí. He estado en Masada, pero no en la presentación esta que te estoy diciendo. Entonces ellos tienen un eslogan cada vez que hay una guerra. La guerra que hay ahorita, tú sabes que los israelitas o todos los soldados de todo el mundo tienen una placa que se ponen acá de reconocimiento, donde está su nombre, su rango, su edad, para que en caso de que mueran, pues les arrancan eso y ya se les cuenta dentro de las bajas. La que ahora se les ha dado, en este momento, está en hebreo y en diferentes idiomas. La placa aquí, aparte de la que lleva su nombre, y dice, retórnenlos a casa, vuélvanlos a casa. ¿A qué se refiere? Pues a los 130 rehenes que tienen los de jamás. Oh, es por esa, es como una manifestación. Sí, es como un eslogan, ¿verdad? Nuestra guerra es por esto. Nunca más Masada, se lo pondrían aquí. Ahora, nuestra guerra es por esto. Vuelvanlos a casa. Y entonces ya ellos se van con su identificación aquí, pero también con una plaqueta que dice, vuélvanlos a casa. Entonces, por eso ellos dicen no al alto a fuego, porque acaso lo han retornado a casa, pues. Entonces, Israel está, como decíamos, que sí generando noticias, sí generando noticias, está en ello. Y no se les da chico para lado a nadie, ¿verdad? Hezbolá se puso en el norte de Israel a fastidiarlos y les empezaron a dar a ellos también. Así es. Pero ahora, aunque negaron que ellos son los del ataque, ahora le agredieron a esa embajada iraní, que estaba en el Líbano, me parece, y en donde matan a dos generales de alta, bueno, ya ser generales de alta jerarquía, pero me refiero dentro del ejército revolucionario iraní y a otros, me parece, siete altos jerarcas de esa revolución islámica y que estaban ahí, así quirúrgica fue la operación. Quirúrgica, pues fue un edificio, todos los demás edificios no los tocaron, solo se lo trajeron al suelo. Y ahora, entonces, ahora Irán dice que eso no se va a acabar sin castigo. Entonces, la cosa es que Israel sigue generando noticias, sigue generando noticias, sigue generando noticias, ¿verdad? Exacto. Lo hemos platicado, no sé, no recuerdo el cita, si lo hemos conversado, pero en el pasado hablamos de todos los demás escenarios menos de Israel. Sí, al inicio no lo hablábamos, es cierto. Muy poco se tocaba, ay, ¿cuándo van a hablar de Israel y cuándo van a hablar de Israel? Pero a partir del ocho, mira, y que mañana es ocho otra vez, ¿verdad? A partir del ocho de octubre, que era la última fiesta descrita en Levítico 23, porque hay otras fiestas como el Purim y Hanukkah, otras fiestas que no están en Levítico 23. La última fiesta, el ocho, ¡pau!, son atacados. Y ahora viene la primera, la primera fiesta, el ocho también. Entonces ya uno dice, y este es el mes de abril. Exacto. Entonces mira la vinculación, que yo veo como que si el Señor estuviera jalando todos los escenarios. En primer lugar, el escenario Israel, porque empieza su fiesta de la Pascua, Pesaj, esos primeros días, ocho, la preparación, y después vienen todas las demás celebraciones judías, ¿verdad? Que generalmente coinciden con la Semana Cristiana llamada Semana Santa, pero que en este año no por el año, por causa del año preñado, ¿verdad? Por eso no coinciden. Pero entonces, ahí está Israel. Está en medio de un polvorín, ¿verdad? Están batallando. Y a eso, está carriaco. Por otro lado, tenemos, como lo decíamos en el programa pasado, un socio mayoritario, el mejor socio comercial, económico y bélico de Israel, Estados Unidos, dejándolos abandonados, dejándolos solos. Por el otro lado, lo mencionábamos también, tenemos la respuesta divina con un accidente diagonal atentado. Exacto. Porque ellos dicen que no fue atentado, otros dicen que sí es atentado. Para mí, en las redes sociales corren muchas, muchas cosas, y unos, algunas personas, incluso en el Congreso de los Estados Unidos, están atribuyendo que sí es un atentado que provino de la China. El buque Dalí que es el accidente. Pero fue el día, digamos, en la tarde se hizo la votación en la ONU, que salió desfavorecida Israel, y en la madrugada se da eso. Y entonces mencionamos el libro, ojo por ojo, en inglés, ¿verdad? Que donde se describe una lista de acontecimientos. Cada vez que Estados Unidos abandona, de alguna manera, a Israel en la ONU, viene una desgracia inmediatamente. No pasa un mes sin que venga una desgracia, pero esta vez fue una semana. Entonces, aquí ya vemos, ya no solo el tema Israel, sino que ya involucra Irán, Líbano, Siria, y ahora Estados Unidos. Pero cuando habla Estados Unidos, involucra toda Europa, la OTAN, la ONU, y todo el mundo, dejando abandonado a Israel, en el Consejo de Seguridad, y aplaudiendo, porque ni siquiera, está bien, pues, si van a votar y esa es su opinión, pues que voten y tranquilos, ¿verdad? Pero votan, ganan y aplauden como que fuera un mitin político. Y dicen, pero, ¿por qué? Y los 130 rehenes, ¿qué pasó con ellos, verdad? Y por eso no aplauden, por eso no lloran. Dicen, wow, esto está tremendo, ¿verdad? Y es, entonces, para ahora ya te das cuenta, Israel vincula prácticamente a todo el mundo. Ya dijimos los países con nombre, ¿verdad? Y eso, como lo decíamos también, Zacarías capítulo 12, se ve claramente que va a ser una piedra pesada para todas las naciones, y que las naciones que se quieran meter con Israel o levantarlo van a ser desgarradas, porque es una copa de vértigo. Bueno, eso ya nos lleva a Estados Unidos. Yo creo que después vamos a conversar un poco más de esto. Pero tiene una relación íntima. Sí, eso es lo que estoy tratando de vincular, a cómo aquel escenario, ese escenario Israel, nos lleva al escenario mundo. Lo que pasó en Baltimore sería escenario mundo. Como ya es sistema terrorista o accidental, y ya se metió la ONU y todas esas cuestiones, entonces yo le llamo escenario mundo. Pero ahora aparece el escenario cosmos, que ya está vinculado con Estados Unidos. Y también con Israel, por la fecha que usted decía. Por la fecha, exacto. Entonces aquí está Israel, y ahí aparece lo demás, y ahora aparece el escenario cósmico en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? De nuevo, apóstoles. ¿Por qué señalando el territorio estadounidense y no señalando otras partes del mundo? Estados Unidos, atravesado por la sombra de ese gran evento cósmico que se va a dar, ¿verdad? Ese eclipse que va a pasar, como ya lo hemos mencionado muchas veces, y está cundida la red de estos ejemplos, porque es asombroso que va a pasar por seis ciudades que se llaman Nínive en diferentes estados, y por una ciudad que se llama Jonás, y Jonás está relacionada con Nínive, y por otra ciudad que al traducirla se llama Arrebatamiento. Entonces, Arrebatamiento, Jonás, señal de Jonás, tres días de oscuridad, por decirlo así, y Nínive sobre Estados Unidos. Pero ahora se añade otro elemento más que me tiene a mí asombrado, y que nuestro equipo de investigación, que siempre están atentos a esto, pues nos lo dejan saber. Y es el hecho de que ese cometa llamado Diablo... Que sugestivo el nombre también. ¿Cómo le voy a poner Diablo al cometa? Va a ser más visible. Y esto es otra cosa que yo quiero, esta palabra que acabo de decir, lo va a ser visible. Lo va a ser visible. Quiero repetirlo una vez más. Visible. Que se entienda. ¿Por qué es tan importante la palabra? Visible. El cometa Diablo va a ser más visible junto con este eclipse. El 8 de abril, precisamente. Entonces la cosa ya se pone más delicada. Eclipse. Fiesta. Cometa que se llama Diablo. Las ciudades. Entonces, las ciudades. Ahora, lo que el mundo occidental y la religión, ya entre comillas, cristiana, en Estados Unidos le dice Easter, y en el mundo hispano parlante, le dicen domingo de resurrección. Que nosotros sabemos que el Señor sí resucitó hace dos mil años, pero no en día domingo, que eso fue un cambio que hizo Babilonia, pero esa es otra cosa que le teníamos que platicar después. La cosa es que ese día lo escoge el presidente de la nación, que estamos hablando por donde va a pasar el eclipse, para hacerlo, para nombrarlo el día visible. El día visible. Ya oficialmente. Repito, visible. De la comunidad transgénero. ¿Cómo así? El cometa se llama Diablo y se va a hacer visible. Ahora hay un decreto para celebrar en 31 de marzo, la visibilidad de lo transgénero. Pues si A es igual a B y B es igual a C, tiene que ser igual a C. Yo estaría diciendo ahí entonces que lo que están firmando es la visibilidad del diablo en la Tierra a través de un movimiento totalmente contrario a lo normal, a lo que Dios había establecido sobre la faz de la Tierra. Entonces, está todo vinculado. Exactamente. Israel, Estados Unidos, Europa, China, y todavía nos hace falta hablar de Rusia. De Rusia, que también es siempre un atentado y no hemos podido comentarlo. Exacto. O sea, esto es emocionante. Claro. También un poco apabullante, hay que decirlo, pero sí que es emocionante. Sobre todo, apóstol, cuando usted nos da la opción de ver que tenemos una salida para eso, no tenemos que vivir todo el momento más dramático que se avecina, básicamente. Sí. Fíjate que yo he estado ministrando en la iglesia un tema que el Señor puso en mi corazón, que se llama El Nido de las Águilas. Sí. Y lo estoy ministrando ya desde hace varios días y dentro de las cosas que hemos ministrado y que todavía no he llegado ahí y que en algún momento lo vamos a mencionar, pero por lo que tú decías ahorita, El Nido de las Águilas se hace en cinco grandes lugares, según la Biblia, en el libro de Job. ¿Verdad? En las alturas, en la peña, en las rocas puntiagudas, en el lugar inaccesible y entre las estrellas. Esas cinco cosas, esas cinco cuestiones. Entonces, pues dentro de estos cinco lugares en donde se pone el nido del águila, es importante la palabra se pone o se hace, porque cualquiera podría pensar que el águila está utilizando la roca como único material para sus polluelos, pero no, busca la roca como una base para hacer su nido. Su nido lo hace de otros materiales. Sí. ¿Verdad? Eso es importante que lo tengamos, pero eso lo vamos a estar explicando un poquito más cuando continuemos con esa temática. Lo que te quería decir es que dentro de las cinco cosas dice que hace su nido en la peña. La peña es Cristo, ¿verdad? Sí. Pero entonces empezamos a analizar, y esto es por lo que me decías, que siempre damos una alternativa de escape. Sí. ¿Verdad? Entonces, dentro de las peñas que aparecen en la Biblia está la peña de Oreb, la peña de Esel, la peña de Boán, y hay otro montón de peñas. Te voy a leer este versículo. Dice, en el primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 28, que ahí es donde hay una peña, en donde vamos a poner el nido de las águilas. Dice, regresó entonces Saúl dejando de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar en donde David fue salvado, la peña del escape. Entonces, ¿dónde pone su nido el águila? En la peña. Y dentro de esas peñas, que tenemos que explicar cada una vez, está la peña del escape. ¿Escapar de qué? En aquel caso, de quien le perseguía para dejarle. Y nosotros... Y nosotros, como dice la Biblia, rogad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. ¿Qué cosas vendrán? Hubo una gran tribulación, como nunca jamás ha estado sobre la tierra, y nunca se volverá a dar. Una tribulación y una prueba que el Señor deja ver, que es para probar a los que moran sobre la tierra. Pero a la iglesia, Dios, en el sentido espiritual, simbólico y poético, le dice, tú que moras en los huertos. No le dice que somos moradores de la tierra, sino que de los huertos. Y ahí viene otro gran mensaje, porque cuántos huertos hay, ¿verdad? Y cómo... Bueno, esa sería una explicación. Entonces, el tiempo que estamos viviendo, y por eso surgió esta plática adicional, es que es un tiempo emocionante. Claro. Pero también es un tiempo peligroso. Ya lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, su directo discípulo. Le dijo, tienes que tener cuidado, porque los últimos días los tiempos serán peligrosos. Wow. Muy peligrosos. Esos que yo les llamo emocionantes, también son tiempos peligrosos. Absolutamente, y si no fuera porque nos da esa contraparte, nos dejaría sumamente preocupados, y a muchos sin ganas de dormir, sin duda. Apóstol, para poner en contexto a los espectadores del Reloj de Dios, si por alguna razón no se ha enterado de alguna de las noticias que hoy hemos estado mencionando, nuestro equipo de producción ha preparado un resumen de lo que está ocurriendo en Israel, tanto de las dos guerras o los dos frentes que está librando contra Hamás y ahora también contra Hezbollah, estos ataques que se le están adjudicando, pero también la guerra interna que está surgiendo en estas últimas horas. Aquí les presentamos el material. Bombardeo al consulado iraní en Siria El bombardeo a la sección consular de Teherán en Damasco reportó la muerte de 13 personas, entre ellas el oficial iraní de mayor rango en Siria, Mohamed Reza Saedi, y seis miembros de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica. La televisión estatal iraní atribuyó el bombardeo a Israel, mientras que el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido que cuenta con una amplia red de informantes sobre el terreno en Siria, dio cuenta de al menos ocho personas fallecidas. Irán prometió una respuesta contundente tras la agresión. Medios estatales iraníes afirmaron que el ataque destruyó por completo el edificio contiguo a la embajada iraní, y que el embajador de Irán en Siria resultó ileso. El inmueble fue atacado por aviones de combate F-35 y seis misiles, según medios iraníes. Israel no hizo ningún comentario, pero desde el inicio de la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, su ejército ha intensificado los ataques contra otros grupos vinculados a este movimiento palestino y organizaciones respaldadas por Irán. Asimismo, el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahín, afirmó que ha enviado a Estados Unidos un mensaje en el que le responsabiliza como aliado principal de Israel. El gobierno sirio condenó lo que califica como un atroz ataque terrorista, e informó que rescatistas trabajaron en el lugar para recuperar los cuerpos de Entre los Escombros. Al menos 32.845 palestinos han muerto y 75.392 han resultado heridos en ataques israelíes contra Gaza desde el 7 de octubre. El número de muertos en Israel por el ataque de Hamas del 7 de octubre asciende a 1.139 y decenas de ellos siguen cautivos. Irán promete una dura respuesta contra Israel tras el bombardeo del consulado iraní en Damasco, en Siria. El gobierno israelí no ha reconocido ser el autor del ataque. El bombardeo fue un fuerte golpe para Irán. Las brigadas Al-Quds son las unidades de élite de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, especializadas en operaciones en el exterior. Oficialmente están compuestas de cerca de 5.000 combatientes y están bajo el mando directo del líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei. La misión iraní ante la ONU condenó el ataque como una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el principio fundamental de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y consulares. Asimismo advirtió que esa acción representa una amenaza significativa para la paz y seguridad regionales. Teherán instó al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar la agresión y remarcó que se reserva el derecho a dar una respuesta decisiva. Rusia acusó en la reunión de la ONU a Israel de atizar el conflicto en Medio Oriente y le reprochó el inaceptable ataque al consulado de Irán en Siria. La mayoría de los miembros del Consejo condenaron el ataque contra el consulado iraní en Damasco, subrayando la inviolabilidad de los establecimientos diplomáticos, pero sin mencionar a Israel. Protestas en contra del gobierno de Benjamín de Tanyahu Decenas de miles de personas salieron a las calles de Jerusalén para manifestar su descontento con la administración del primer ministro israelí Benjamín de Tanyahu. Grupos de protesta organizaron la manifestación frente a la Netzeb, pidiendo nuevas elecciones para reemplazar al gobierno actual. Una escena que se registra al tiempo que comenzó una nueva ronda de negociaciones en el Cairo en busca de una tregua, casi seis meses después del estallido de la guerra entre Hamas e Israel. También hubo una movilización contra las excepciones otorgadas a los judíos ultraortodoxos en la realización del servicio militar, un asunto que genera división en el gobierno. Queremos que todos los rehenes regresen con vida a casa. Ahora, si eso significa que hay que hacer un alto al fuego, lo haremos, mencionó un manifestante. Ambos focos de protesta se alargaron durante horas y protagonizaron momentos de tensión con las fuerzas de seguridad, según varios medios de comunicación locales. Son las movilizaciones contra Netanyahu más masivas desde el inicio de la guerra. En la comparecencia, Benjamín Netanyahu rechazó a la convocatoria de elecciones y defendió su gestión. Agregó que la convocatoria de elecciones, ahora en plena guerra, paraliza a Israel durante al menos seis u ocho meses. Asimismo, reivindicó que la invasión terrestre en Rafa, en el sur de Gaza, se dará pese a la oposición internacional. Nos tomaremos un momento para analizar las noticias que acaban de presentar de parte del equipo de producción y cuando regresemos de la pausa en el reloj de Dios, el apóstol Sergio Enríquez nos da algunas explicaciones y especialmente le prestaremos atención al enfoque bíblico. No se vayan. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Antes de ir a la pausa les presentamos un material relacionado con lo que está ocurriendo en Israel y las consecuencias que eso puede tener. Pero apóstol, además de las impresiones, de las noticias que usted vio y que queremos escuchar, me gustaría preguntarle, ¿cree usted que el primer ministro Benjamín Netanyahu va a ceder ante las presiones que ahora tiene tanto dentro del territorio israelí como fuera? Porque, como usted bien dijo, sus aliados lo están dejando. Yo creo que él está hecho de parte de Dios de un material como el hierro. Así que no va a ceder. Y creo, según mi perspectiva humana, que eso es bueno para Israel porque a Israel la han engañado por años sus enemigos. No podrá decir que van a aquietarse y que van a negociar la paz sin que se logre el objetivo de cortarle la cabeza a la serpiente es algo que tal vez algunos lo mirarán de otra manera, pero que es lo que deberían de hacer. El ambiente y el esquema geopolítico nos deja ver que esto que está sucediendo es una polarización en todo el mundo. En todo el mundo. Pero igual que las cosas microscópicas y que después se convierten en macroscópicas y que se evidencian, por ejemplo, una familia dividida da una sociedad dividida, da un país dividido y polarizado. Entonces, la familia vendría a ser la célula, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vemos que a nivel mundial hay una polarización. Y esa polarización está representada... El problema que tenemos bien fuerte es que ha sido afectada la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos. Y que está polarizada, completamente polarizada. A tal punto está polarizada que algunos hablan de una guerra civil. Sí, por lo descontento que existe. Y algunos, digamos, ahorita en el asunto migratorio, más de 15 estados mandaron soldados de la Guardia Nacional para apoyar al gobernador Abbott en Texas. Y esto, obviamente, claramente oponiéndose a la decisión federal emanada de la Casa Blanca, ¿verdad? Por el presidente actual. Entonces, ahí hay una polarización. Pero no una polarización entre un grupo de protestantes y otros que les alegan, sino que en las altas esferas gubernamentales. Cuando vamos a Israel, que es la que tú me mencionabas y me preguntabas, vemos esa polarización también. Y claro, está en Río Revuelto ganancia de pescadores y siempre habrá más de algún político que no le interesa su nación, sino una posición de poder, ¿verdad? Y entonces, pues ahí también lo hay. En todo el mundo lo hay, ¿verdad? Entonces, van detrás de eso. Y eso, la polarización es lo mejor. Por eso mencioné el dicho Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, lo tenemos, fíjate bien, lo tenemos en Israel, lo tenemos en Rusia. La polarización está en Rusia y hay videos en donde hay manifestantes en contra de Putin, a pesar de que él acaba de ganar otra vez las elecciones con más del 80%, semejante a las del presidente Nayib Bukele de El Salvador. Así es. Con ese índice de popularidad que Occidente no se lo reconoce a Putin, él ganó, ¿verdad? Vale. Entonces, ahora la polarización se vuelve macroscópica. ¿Por qué razón digo esto? Y, bueno, y esa polarización macroscópica va a llevar a un encontronazo, a una guerra, porque la Biblia lo dice, la Biblia dice, vi salir de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos en forma de rana que salían para engañar a los gobernantes de las naciones y convocarlos para la guerra. Entonces, eso es una polarización que primero va de opiniones y que se va encendiendo y encendiendo hasta que se llega a formar una batalla cruenta. Entonces, en este caso, yo veo que los actores se están definiendo en todo el mundo. En el único lugar en donde todavía no se han definido completamente es en Estados Unidos, porque todavía está el proceso eleccionario, en donde está dividido con Donald Trump, con los republicanos y los demócratas. Dependiendo de quién quede ahí, pues ese va a ser el lugar que va a ocupar esa nación en la polarización de todo el mundo. ¿Cree que haya un tiro de timón? ¿Que haya así muy fuerte si queda, por ejemplo, Donald Trump o si continúa Biden? Bueno, cualquiera de las cosas que sucedan, yo creo que la polarización va a continuar. Ya sea para un lado o para el otro. Quede quien quede, la polarización ya se dio, va a seguir dándose, esto no se arregla. Porque es necesario que haya un caos mundial para que entonces surja un personaje aborrecible, aborrecible pero que todo el mundo va a recibir, que es la bestia, que dice la Biblia que se van a admirar tanto, le van a rendir culto a ese personaje político, que le van a decir ¿quién? como la bestia. Entonces, es necesario que todo esto se dé. Entonces, todas las piezas en el ajedrez se están movilizando y uno la admira. Fíjate, digamos, por un lado está Rusia, de la cual no hemos platicado mucho últimamente. Por eso te digo que en geopolítica nos deja ver el aspecto cristiano profético. Está Rusia. Rusia están unidos en este momento con China. Una alianza terrible, impotente. Nunca han sido grandes amigos. Pero prefieren no ser enemigos. Pero en este momento les conviene. Y está Irán. Los tres tienen un enemigo en común, que es Estados Unidos. Sí, pero e Israel. E Israel. Entonces, pero estas tres son potencias, no son cualquier país que no tiene material bélico. Estas tres son potencias nucleares. Irán se sospecha y la han querido frenar, pero todo el mundo dice que lo tiene. Entonces está Rusia, China e Irán. Potencias nucleares. Ahora, cuando nosotros vemos esa triada, por decirlo así, se han metido en América, por ejemplo, y en otras partes del mundo. ¿De qué manera? Digamos, en la Guardia Bolivariana de Venezuela. Ellos le dieron la bienvenida a los iraníes, a los rusos. Y vemos que en los gobiernos de izquierda del cono sur le abrieron las puertas a China. Aún en lo comercial. Entonces, pero ahora vemos otro. Por eso yo hablo la palabra polarización, que va a dar como consecuencia un encontronazo. Porque entonces ahora tenemos a una Argentina que está gobernada por un gobernante de derecha, Milley, y está haciendo lo que él cree que tiene que hacer para volver a la normalidad, a ese gran país tan hermoso, por cierto, con una carne súper sabrosa, por cierto, y con un buen fútbol. Entonces, él está tratando de hacer todo lo posible. Pero ante eso, se ha peleado. Primero con Bolivia, de alguna manera, bolivianos y ecuatorianos tenían puertas abiertas en salud y educación en los gobiernos izquierdistas. Prácticamente los becaban. Y entonces entró ese gobierno y dijo, ya no más. Y tuvieron que salir veintitantos mil estudiantes de sus universidades. Y ya no pueden ir a reclamar, pues, medicina, ni apoyo médico, ni nada. Y en alimento también. La harina y todo, todo lo que hacía Bolivia, se valía en la depreciación monetaria que tenía Argentina. Con este se fue eso al traste, pero no solo eso, sino que ahora tienen un grave problema con Venezuela. Aunque Venezuela tiene problemas con casi todos sus vecinos, tiene un grave... Pero la palabra clave, él cita, que yo estoy tratando de que la invisibilicemos, ¿verdad? Sería polarización. Entonces, quisiera pedirle un enorme favor, porque aunque nos queda muy claro lo que es polarización, puede ser que haya dudas respecto a qué es y hasta qué alcances tiene. ¿Podría decirnos exactamente el concepto que para ustedes y, sobre todo, tal vez unos sinónimos, para que nos hagan entender completamente? Sí, un sinónimo para el ciudadano de a pie como yo. Así es, y como yo. Sería el extremismo, primariamente en opiniones que nos lleva a acciones. Entonces, digamos, cuando se habla de política se habla de derecha, izquierda y centro, pero también se dice extrema derecha y también se dice extrema izquierda. Entonces, yo creo que el mundo se fue a los extremos y entonces choca en cualquier tema, pero sobre todo en el político y en el geopolítico. Venezuela ya tenía problemas incluso con Inglaterra. Venezuela tenía problemas con Colombia, pero cuando sube Petro, entonces se aquietan los problemas, pero tanto Venezuela como Colombia entonces entran en conflicto con otras naciones que se fueron a la derecha. Porque todavía se había ido a la izquierda. Entonces, ahora está en Irán, China y Rusia peleando contra Occidente. Estados Unidos peleando dentro de sí mismos, entre ellos, entre la derecha y la izquierda. Y ahora las repercusiones en el cono sur, en donde recientemente Argentina, su embajada, les dio protección, ahora que están en el periodo eleccionario, a muchos perseguidos políticos. Bueno, no a muchos, pero a algunos les dio protección. Entonces, quisieron invadir la embajada argentina, ¿verdad? Que está protegida por la guardia bolivariana, según los estatutos y todas las cosas que ponen en las cosas internacionales. Las convenciones internacionales. Pero eso no le bastó a mi ley. Como no le basta, digamos, a Estados Unidos. Estados Unidos tiene marines en sus embajadas. Sí, eso es. Entonces, aquel quiso mandar, aquel, como que fuera mi cuate. Indes. Mi ley quiso mandar gente de su guardia, de la guardia argentina nacional, para proteger su embajada, y no los dejaron entrar a Venezuela. Lo que tenían que hacer. Entonces, ahora, fíjate, repito, polarización. Ahora mi ley está convocando gobiernos, gobiernos del cono sur, para que sancionen a Venezuela, para que peleen juntos contra Venezuela. La castiguen, básicamente. Exacto. Cuando ellos habían trabajado por años en el famoso MERCOSUR. Tú viajas a cualquier país de, o viajabas, no sé cómo está ahorita, a cualquier país de Sudamérica, y en migración te hacen dos colas. Dos colas. Aquí, los del cono sur. Aquí pueden entrar y pasan rápido. Aquí todos los demás países. O sea, se habían ido integrando, consolidando. Eso ahorita está fracturado. Entonces, el mundo, el CITA, está fracturado. El mundo está unos contra otros como jamás en la historia. Eso va a llevar a una confrontación bélica, que es lo que, de alguna manera, han estado tratando algunos de evitar y otros de querer apagar el incendio con gasolina. Claro. Pareciera que están llegando como bomberos, pero no es cierto. Apóstol, y aprovechando que estamos hablando de América, vamos a centrarnos un momento en el país más grande y poderoso de América, Estados Unidos, para un resumen de las noticias de lo que hemos mencionado. Y vamos a seguir viendo un poco más hacia el cono sur y también las repercusiones de todo lo que hoy se está viviendo en el planeta Tierra. Aquí está el resumen. Derrumbe del puente de Baltimore El 26 de marzo de 2024, el puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, se derrumbó parcialmente después de ser golpeado por un carguero. El accidente ocurrió alrededor de la 1.30 am hora local, cuando el carguero Dalí chocó contra una de las pilas del puente, provocando el colapso de un tramo de la estructura. Dos personas que viajaban en vehículos sobre el puente fueron rescatadas con heridas leves, mientras que seis trabajadores de la construcción que realizaban reparaciones en el puente al momento del accidente fueron reportados como desaparecidos. La causa del accidente aún está bajo investigación. Las autoridades estadounidenses atribuyen el incidente a fallas eléctricas, mientras que nuevas investigaciones han confirmado que el reciente ataque al puente Francis Scott Key en Baltimore fue perpetrado como un acto terrorista por el Partido Comunista Chino, PSCH, dentro del territorio estadounidense, ya que entre el 70 y 80% del tráfico normal que transita por este puente era material militar en su mayoría destinado a la guerra de Rusia y Ucrania. La tecnología de remolque remoto empleada en este ataque, según los informes, es una innovación sofisticada que permite la manipulación y control de armamento a larga distancia sin la necesidad de estar físicamente presente en el lugar del ataque. Esta táctica ha sido catalogada como una amenaza grave para la seguridad nacional, ya que permite a los perpetradores llevar a cabo actos violentos desde ubicaciones distantes, dificultando su identificación y captura. Cometa Diablo y Eclipse 2024 El próximo 8 de abril de 2024 ocurrirá una oportunidad de presenciar un evento único en su tipo, la simultaneidad del paso del cometa 12P Pons Brooks, comúnmente conocido como el Cometa Diablo, y el Eclipse Solar. El cometa 12P Pons Brooks, apodado como el Cometa Diablo, es un visitante ocasional en la región interior del Sistema Solar. Su órbita elíptica lo lleva a pasar cerca de los planetas rocosos aproximadamente cada 71.2 años, proporcionando a los observadores terrestres la oportunidad de presenciar su espectacular paso. Por otra parte, el Eclipse Solar, que coincidirá con la aparición del cometa, es un evento igualmente no muy frecuente. Los eclipses solares totales son fenómenos que ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, oscureciendo temporalmente la luz solar. Este eclipse solar será especialmente notable, ya que tardará alrededor de 400 años en volver a ser visible desde la misma franja de totalidad. Milley enfrenta a Maduro Enfrentamiento diplomático entre Argentina y Venezuela. Presidentes intercambian críticas en acto público. Durante un acto público, los presidentes de Argentina y Venezuela, Javier Milley y Nicolás Maduro, respectivamente, se vieron envueltos en un tenso intercambio de palabras que reflejan las tensiones diplomáticas entre ambos países. Maduro calificó la elección de Javier Milley como un error histórico para Argentina y América Latina, mientras que Milley respondió sarcásticamente, interpretando las críticas como elogios hacia su gobierno. El enfrentamiento no solo revela las discrepancias ideológicas entre los líderes de ambos países, sino que también destaca la postura de Argentina bajo el gobierno de Milley, caracterizado por un enfoque más liberal y distante de regímenes como el de Maduro en Venezuela. Además, el incidente resalta la importancia de la retórica política en las relaciones internacionales y cómo las declaraciones públicas pueden afectar la percepción de un país en el ámbito internacional. Pero lo curioso de esta noticia es que varios medios brindaron diferentes perspectivas sobre este tema. Un medio destacó las declaraciones de Maduro como insultantes y consideraron que refleja una actitud negativa hacia Argentina y su presidente, y la respuesta de Milley se presentó como una confrontación directa a las críticas de Maduro, con un toque desafiante y sarcástico. Otro medio presentó las declaraciones de Maduro como una respuesta directa a Milley, pero resalta la respuesta de Milley como sarcástica y considera que demuestra que su gobierno va por el buen camino. Aunque ambos medios informan sobre el mismo evento, ofrecen interpretaciones diferentes sobre las declaraciones y las respuestas de los líderes involucrados, lo que refleja sus propios sesgos o enfoques periodísticos. Como dijimos antes, es un resumen de noticias, sin embargo, vamos a regresar al accidente de Baltimore, de este buque apóstol. La pregunta que muchos se hacen es, ¿fue un accidente o fue un atentado terrorista? Sí, efectivamente, él cita por eso. Ponemos las dos puntas del lazo, ¿verdad? Así es. Las dos noticias. Yo no me inclino por ninguna de las dos, solamente es una especie de información que yo insisto que independientemente si es un accidente o un atentado, está vinculado con la votación que, espiritualmente hablando, con la votación que hizo Estados Unidos ante la ONU, que siempre está en una tragedia cuando abandona a Israel y está reportado en un listado de eventos, que por eso mencioné también el libro Ojo por Ojo, en inglés, y el otro que seguramente el equipo de producción va a poner en pantalla para que los que quieran leerlo lo puedan hacer, para tener un pie de imprenta histórico de esas cosas, ¿verdad? Creo que la cuestión está en la polarización, repito, este programa se debería llamar la polarización del último tiempo. Ya tenemos nombre equipo de producción, hay que preguntar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo veo en la Biblia, en el libro de los hechos, que hay tres grupos, no me gusta decir religiosos, porque solo dos grupos eran religiosos y el tercero es Pablo, que está representando a la verdadera cristiandad. Resulta que a Pablo lo capturan los religiosos y se lo llevan a juzgar, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que cuando Pablo mira los que lo están juzgando, se da cuenta que unos son saduceos y otros son fariseos. Los saduceos, parte de su doctrina, decían que no había espíritus, que no habían ángeles y que no había resurrección. Esas tres cosas negaban, mientras que los fariseos decían que había ángel, que había espíritu y que había resurrección. Cuando Pablo, Pablo fue creado como fariseo, él dice yo soy fariseo de cuarta generación. Cuando él dice yo soy fariseo de fariseos, lo que quiere decir es soy fariseo de cuarta generación. Entonces, él los ve a Adán, conoce las doctrinas y entonces solo se para para defenderse diciendo hermanos, por la esperanza de la resurrección estoy siendo juzgado. Entonces un fariseo se levanta y dice dejemos en paz a este hombre porque no sabemos si un espíritu le habló o si un ángel le habló. Entonces los saduceos, ¿cómo que un espíritu, un ángel? Y se ensalzaron ahí en una gran batalla. Polarización. Extremos. Extremos, peleándose. Y el hombre que estaba cuidando a Pablo, porque era prisionero del régimen romano y él mismo era romano, así que lo tenían que proteger, teniendo temor que en medio de la trifulca que se había armado a causa de la polarización, dice que arrebató a Pablo y se lo llevó de ahí. La palabra arrebatamiento aparece varias veces en la Biblia y en el griego se dice arpazo. Cuando habla de la iglesia que va a ser llevada, dice arpazo, ¿ok? En un arpazo. A Pablo lo arpazo, esa es la palabra que se usa, lo arpazo. Entonces yo lo que vengo a redondear es, la iglesia va a ser arrebatada en medio, va a ser arpazo en medio de una polarización que va a ser un extremo tremendo. Básicamente seremos como Pablo. Exactamente. Eso es lo que estoy tratando de decir, que nosotros estamos viendo el ambiente para el arrebatamiento, que sería la polarización del mundo. Aparte de esto, yo quiero decir que la iglesia también se ha ido polarizando. La iglesia de Cristo también se ha ido polarizando. Son muy pocas las personas, la novia, la amada, es la única que reconoce una sola voz. La Biblia lo dice en Cantar los Cantares. Una voz es mi amado, que viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, pero es una voz, no es una voz polarizada. ¿Y dentro de la iglesia cuáles serían los dos extremos que usted ve? Todos son los extremos legalistas y ecuménicos. Es algo que es muy superficial, solo decir legalista, habría que acercarle la lupa para saber qué es legalismo y qué es ecumenismo. Pero esos son los dos extremos contra los que la iglesia se va a pelear en el último tiempo y el arpazo. Pero la iglesia ha sido afectada, ha permeado la polarización que hay en el mundo, ha permeado las paredes de la iglesia de Cristo. Y esto, según la Biblia, es necesario. ¿Por qué? Sí, la Biblia dice, es necesario que entre vosotros hayan disensiones para saber quién es aprobado. Punto. Entonces, yo no quiero ser aquel que polariza, ni reprobado, ni el que polariza. Ni quiero ser anti. No quiero ser anti nada. Yo quiero ser cristiano. Y le invito a todos ustedes y a ti, el cita, y a todos que no seamos anti, que seamos cristianos, cristianos, no opositores. En eso no estoy de acuerdo, con eso no estoy de acuerdo, no. Mejor planteemos aquellas cosas con las que nos han bendecido el Señor y en ellas estemos de acuerdo. Por cierto, quiero contarles, y ya con esto me despido, que Dios ha sido muy bondadoso, lo debería de haber dicho desde el programa pasado, pero todavía está en el arbor de la batalla. Dios nos ha bendecido. Hemos tenido un retiro extraordinario, extraordinario, en donde hemos alcanzado muchas almas que han llegado a Cristo, muchas sanidades, muchas sanidades. Ha sido una cuestión masiva, conversiones, hemos llevado la palabra. Tenemos los datos y si el equipo lo logra poner, sería bueno que pusiera las cosas básicas que hemos hecho. ¿A cuánta gente hemos alcanzado en las redes sociales? Solo con ese retiro, ¿cuántos han visitado en la congregación? ¿Cuánta gente se convirtió? ¿Cuánta gente fue sanada? Eso también no se puede cuantificar, porque algunos son sanados y no testifican, ¿verdad? Claro. Pero algunos sí son sanados y testifican. Y yo le agradezco a Dios eso, y sé que no será el último retiro, y tampoco ha sido el único. Mucha gente ha tenido sus retiros cristianos y los ha bendecido Dios. Pero como el que me consta es el que a mí me ha tocado permanecer, entonces les quiero agradecer públicamente a Dios y a todos los trabajadores que han tenido acá a su cargo esa infraestructura, la logística, para atender a los miles de servidores que a su vez atienden a los miles de gente. Que Dios les bendiga, y a todos los que nos han apoyado, les bendigo en el nombre de Jesús, y preparémonos en la peña del escape de esta polarización que tiene el mundo. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén, Apóstol. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Ya nos dejaron tarea, básicamente es seguir las noticias que habíamos mencionado más adelante, y con ayuda de Dios estaremos tocando el tema de Rusia y profundizando en lo que pasa en el Conosur. Así que ustedes atentos a esas noticias para que haya nuevas preguntas en el próximo episodio de El Reloj de Dios. Nos encontramos entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Sebeneser.